Que se gustan viendo, por ejemplo, yo empecé viendo videos de YouTube. Así empecé a dibujar, a autodidacto. Y con el paso del tiempo fui mejorando, también fui practicando. Hay que dibujar mucho. Lo usaba mi papá, quería tocar el piano. Y bueno, encontramos la partitura de Peregrisa, que la teníamos ahí. Mentes brillantes, oídos musicales, manitos creativas, historias con mucha imaginación. Todo niño, toda niña, tiene eso que lo hace especial. Se destacan en algo que los transforma en únicos. Ese ser tan auténtico, habita en la niñez. Sale a la luz jugando. Juani ilustra y es muy pro en lo que hace. Tanto, tanto, que hasta el 10 es su fan. Al sur del Gran Buenos Aires, en Florencio Varela, vive Ulises con su familia. Una familia de músicos. Con tan solo 12 años, tiene registradas varias obras propias. Toca y escucha composiciones de Mozart, Chopin, Mendelssohn, entre muchos otros. Viene de familia de músicos y les corre por las venas esta pasión de generación en generación. Este ilustrador tiene 14 años, es de pergamino y exhibió su obra en los Juegos Olímpicos de París. Y le pude dar el cuadro y me acuerdo que él se me reía mientras yo me la regalaba a llorar. Estaba llorando y él se me reía enfrente de mí. Claro, vos llorabas de la emoción. Sí, yo no sé cómo lloré cuando lo vi. De 10 cuadros de Messi, de estos que yo te conté que había empezado a hacer. Incluido a este, este se me va. Estaba a los padres que apoyan a los hijos en lo que les gusta. No solo en el grupo, en general. Si hay algo que les gusta a los hijos, ayúdanlos y acompáñenlos. Si hay algo que les gusta y les hace felices, pero adelante. El talento y una familia que acompañe no lo es todo. También es importante la formación. Este pequeño pianista sigue en continuo crecimiento con sus clases semanales. Toco el concierto varias veces al día. Si hay algo que no sale bien, bueno, lo trabajo bien. ¿Obras de quién? Ah, van a hacer de Mozart, Chopin, Mendelssohn, Debussy y Cachaturian. Para este Día de la Niñez, hacer lo que les gusta es el mejor regalo. ¡Suscríbete al canal!